Buenas tardes, mi nombre es Diego Orselino y voy a explicar lo que es el caso 1 de la apatitis viral. Comenzamos con el caso clínico. Este es un paciente masculino de 25 años de edad, quien consulta por presentar desde hace una semana de evolución dolor de hipocondrio derecho en epigastrio, presenta un tinte ectérico de piel y escleras y también tiene fiebre. Al principio, este paciente solamente presenta malestar general y algo de náusea. Teniendo este caso clínico, vamos a presentar los siguientes diagnósticos sindromáticos. Como primer diagnóstico tenemos el síndrome doloroso abdominal, ya que tiene este paciente presentado dolor abdominal de hace 7 días también. El síndrome ectérico agudo, ya que durante 7 días ha empezado a presentar este tinte ectérico que se ha ido grabando con el pasar de los días. Y un síndrome de febril agudo. Ahora hablamos de los antecedentes. Es importante saber los antecedentes porque esto nos va a dar luego una impresión diagnóstica más certera. Como antecedentes, el primer antecedente que tenemos es que tiene un contacto con un amigo portador de la hepatitis A aproximadamente desde hace 3 semanas. Esto es importante saberlo, ya que de saber nosotros el periodo de evolución de estas hepatitis nos va a poder llevar a un diagnóstico. Tatuajes en torres anterior y posterior, el cual se nos comienza a realizar a partir de los 12 años. Tenemos que aproximadamente hace 12 años empezó a realizar este tatuaje. Sabemos que esto es una de las principales formas de contagio de algunos tipos de hepatitis que más adelante también nos ayudarán con el diagnóstico. El consumo de drogas ilícitas desde los 20 años, sabiendo que ya tiene 5 años consumiendo drogas ilícitas, no especifica qué drogas, pero sabemos que algunos de estos tipos de drogas son inyectables y se suele compartir aguja entre estos pacientes que se drogan. Y un examen de transaminasas elevadas con un hallazgo de que el paciente presentó hace 2 años un cuadro gripal y se hizo unos exámenes de laboratorio, el cual nos arroja que tiene unas transaminasas elevadas aproximadamente unas 3 veces por valor normal, 3 a 4 veces, entre 150 y 200. En el examen físico tenemos que tiene un índice de masa corporal normal, en cambio corporal se encuentra normal. En el abdomen vamos a tener un dolor en hipocondrio derecho y en hipogastro, como ya lo teníamos, y a la palpación vamos a presentar un hígado palpable. Este paciente presenta el tinte ectérico de piel y escleras y va a estar febril al tacto en el examen físico. Este resto del examen físico va a estar normal. Bueno, los diagnósticos que yo planteé en este caso, el diagnóstico nosológico, es una hepatitis aguda y una hepatitis crónica en el estudio. ¿Por qué una hepatitis aguda? Sabemos que la hepatitis A es una hepatitis que se presenta de manera muy aguda. Es muy florida la enfermedad, presenta todos estos signos y síntomas que nos está presentando este paciente y está acompañado también de una hepatomegalia. Entonces, podemos decir que este paciente hay por el periodo de incubación de los antecedentes en el cual él vio a su amigo que fue hace aproximadamente unos 21 días, sabiendo que el periodo de incubación va entre 15 a 40, 45 días y tiene un promedio entre 25 a 28 días el periodo de incubación de esta hepatitis. Entonces, nos da la certeza de que este paciente pueda tener una hepatitis A. Con referente a su otro antecedente, que es los tatuajes, el consumo de drogas y también haber presentado unas transaminazas altas de hace dos años, nos puede arrojar también que puede este paciente presentar una hepatitis crónica y tendría que hacerse el estudio, porque tendría que hacerse los exámenes pertinentes para saber si este paciente está presentando una hepatitis C desde hace algún tiempo, ya que esta hepatitis C suele ser asintomática y suele diagnosticarse en otros estudios o cuando el paciente presenta otro tipo de enfermedad y se hace estudios. Ya que el paciente en este momento no siguió un estudio de esta enfermedad cuando se hizo, le cerró las transaminazas elevadas, no indagó un poco más sobre esas transaminazas o que lo podría estar causando, si también podríamos estar hablando de un virus no hepatotrófico que podría estar causando esta elevación de la transaminazas, habría que estudiar esta causa de elevación de hace dos años y presentando estos antecedentes ya descritos, los cuales son el consumo de drogas y tener los tatuajes. Como diagnóstico teológico le coloco el virus de la hepatitis A, que ya sabemos por el tiempo de incubación, por presentarse de forma aguda, por tener el típtico en piel y escleras de manera exacerbado y el probable virus de la hepatitis C que con unos análisis y unos exámenes pertinentes podremos confirmar o descartar en dicho caso. Muchas gracias.